... Hoy nos hemos venido hasta la vega de San Mateo en Gran Canaria... ...porque los colectivos vecinales y los grupos de la oposición... ...denuncian el caos en el que se ha convertido el casco del municipio... ...pero verán que a mi alrededor absolutamente todo son obras... ...se están realizando desde hace ya varios años... ...muchas de ellas paralizadas con retrasos de varios años... ...y esto ha colmado la paciencia de muchos vecinos... ...yo estoy con los portavoces de los grupos de la oposición... ...Isabel Peñate de Alternativa por San Mateo... ...vamos a empezar a enumerar las obras que ahora mismo... ...por ejemplo están paralizadas... ...una importantísima para el municipio, el mercado agrícola. El mercado, la más importante, lo conocemos como el corazón económico... ...de la vega de San Mateo, lleva tres años paralizado... ...y sin visos de que comience rápidamente... ...si se dan una vueltita por la zona del mercado... ...los vendedores se asinan en la nave pequeña y fuera... ...con este tiempo típico de San Mateo, una temperatura bajísima. Bajísima. Además Isabel, el parking que se hizo para el mercado... ...también paralizado, la obra enorme esta que tenemos justo enfrente... ...que es un parking subterráneo de varias plantas con una plaza... ...con dos años de retraso. Exactamente, el aparcamiento subterráneo del mercado lleva cuatro años... ...teóricamente terminado y sin abrirse... ...hipotecando aún más el mercado... ...el restaurante del mercado lleva dos años paralizado... ...y esta obra donde estamos ahora mismo, que es la avenida Tinamar... ...y el aparcamiento en la plaza del pueblo lleva dos años de retraso... ...estamos hablando de la hipoteca de San Mateo. Bueno, todo esto realizándose las obras al mismo tiempo... ...lo cual Rubén Díaz, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de San Mateo... ...prácticamente ha hecho del municipio un lugar de muy difícil habitabilidad... ...porque son obras por todas partes... ...es muy difícil encontrar aparcamiento... ...hay colapso del tráfico... ...e incluso puestos de trabajo que se están perdiendo por culpa de estas obras. Sí, efectivamente las distintas obras han ido provocando un sufrimiento muy grande... ...no solamente en los vecinos y vecinas del municipio... ...sino también en las empresas que tenemos en el municipio... ...sobre todo en el casco urbano... ...y que incluso algunas han cerrado... ...ya no por el COVID... ...sino efectivamente por la paralización de las obras... ...eso ha hecho que mucha menos gente venga al municipio los fines de semana... ...porque además está provocando un colapso circulatorio... ...que creemos además que eso se va a mantener en el tiempo... ...por el empecinamiento del alcalde... ...de mantener solo de subida en la avenida Tinamar... ...el tráfico de la Gran Canaria 15... ...y de bajada desde la cumbre y desde los barrios hacia Las Palmas... ...por la calle del Mercado. Por si todo esto fuera poco... ...Isabel, también ahora quieren hacer obras en el polideportivo municipal... ...con lo cual los clubes que entrenaban ahí ya no están podiendo entrenar ahí... ...también una instalación que ustedes llaman el Colegio Viejo... ...vamos, ¿este alcalde por qué se ha empeñado en hacer todas las obras al mismo tiempo? Bueno, no es que las haga al mismo tiempo... ...es que las comienza y no las termina... ...al no terminarlas, se les unen, se les juntan... ...ese es el problema. Luego con retrasos, ¿qué es lo peor? Paralizaciones. Fíjense que lleva nueve años gobernando... ...y no ha sido capaz de terminar ni una sola obra, ni una. Como decía el compañero, ha hipotecado este municipio... ...un caos de tráfico, de polvo, ahora no... ...de ruido, de malestar, de molestias, de caídas de los vecinos... ...de roces entre vehículos, porque habrán visto una calle en la Sierra Jópez... ...mañana la tienen en otro sentido. La ruina de San Mateo es un daño enorme, gravísimo. Muchísimas gracias a los dos, a Rubén, a Isabel. Por si esto fuera poco, en las últimas dos jornadas anteriores a esta grabación... ...todo el casco antiguo del municipio, también a oscuras, sin luz. Así que esta es la crónica que hoy hemos querido llevarles... ...a Canarias Aldea, Mírame Televisión, del caos que se está viviendo en la vega de San Mateo.